Hola, ¿cómo están? Les habla Jorge Terra, gerente comercial de Fifteens. Les estoy hablando desde aquí, desde Casa Central Santa Fe. Y a través de este video les quiero transmitir un mensaje a todas aquellas familias que tienen un vínculo de contratación con nosotros desde hace tiempo a través de nuestros representantes, donde tienen previsto que sus hijas o sus hijos hagan el viaje a Disney en alguna de las temporadas pasadas. Y más precisamente la información va referida a la próxima salida del mes de julio de este año del 2021. Les contamos que días pasados, más precisamente desde el 8 al 16 de marzo, tuvimos la oportunidad de viajar a destino. Estuvimos en Miami, en Orlando, en la península de Florida, donde estuvimos haciendo un relevamiento completo en todo lo que tiene que ver con materia del funcionamiento actual en aeropuertos, en parques, en los hoteles, en el funcionamiento y la dinámica del grupo, tanto en Disney como en Miami, en un montón de cosas que tienen que ver sobre todo con las cuestiones sanitarias actuales. Nos reunimos con cast members de Disney, con el coordinador general de Travel Ace, Universal Assistant, sobre todo con todos los funcionamientos del COVID y todas las consecuencias posibles que pueden llegar a existir ante el eventual viaje. Y en definitiva hemos sacado un montón de conclusiones que son muy valiosas y que les queremos transmitir. Básicamente lo primero que tienen que saber es que la salida a Disney para el próximo mes de julio del año 2021 de parte nuestra está vigente y operativa, no está cancelada. No obstante y sin embargo, dado nuestra vasta experiencia como operadores de turismo, es importante que numeremos cinco puntos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de que tanto sus hijas como hijos requieran realizar el viaje en el mes de julio. Primero y muy importante, el punto documentación es un condicionante lisa y llanamente fundamental para poder hacer el viaje. Como ustedes sabrán, a la hora de viajar a Disney hay que tener cierta documentación en regla que tiene que ver con un pasaporte para salir del país, con un permiso para menores que es otorgado por escribano público y por sobre todas las cosas la visa estadounidense para ingresar a los Estados Unidos donde es nuestro deber informarles que hoy el funcionamiento de la embajada estadounidense en Argentina está disminuido y no están otorgando turnos para el otorgamiento de visas para menores. Recién se vislumbra que para el mes de octubre va a haber cierta normalización respecto a este tema. No obstante, puede existir muchas quinceañeras y quinceañeros que tengan su visa al día por lo cual pueden hacer el viaje. Aún así, también seguimos informando de otros condicionantes como por ejemplo el punto 2 que tiene que ver con la cuestión sanitaria. Más allá de que nuestra cobertura a través de Travelays Universal Assistant en destino y con el seguro médico contratado da todos los gastos con tensión y cosas necesarias que tengan que ver con una tensión en destino, sepan que el seguro médico lo que no cubre ante un eventual contagio de COVID es el aislamiento privado que un pasajero necesite tener de manera obligatoria en destino ante un eventual contagio. Y esto implica otro tipo de gastos que no están previstos dentro de los servicios de viaje, que nada tienen que ver con los servicios de viaje, que es un aislamiento privado, una habitación para alguien que esté solo, sistema distinto de alimentación, contención, médicos, comidas, salirse en días del itinerario previsto del viaje, reprogramación de vuelos, en fin, un montón de cosas que generan una serie de complicaciones que si ustedes me preguntan a mí qué monto aproximado debe prever un padre para tener este tipo de gastos ante una eventual situación en destino, estamos hablando de un monto que oscila entre los 1.500 y los 2.000 dólares extras que nada tienen que ver con los servicios de viaje. Si aún así quisieran tomar la decisión de viajar, sepan que también hoy existe la obligatoriedad para hacerse el test negativo, tanto para egresar de Argentina como para egresar de Estados Unidos a la hora de emprender el retorno. Y ante un eventual test que dé como resultado positivo, supongamos alguien da positivo dos días antes de viajar con todos los servicios pagos, lisa y llanamente deben saber que esos servicios se pierden porque alguien no va a poder subir al avión por las condiciones sanitarias y todos los servicios que estaban precomprados y listos para ser utilizados básicamente se pierden, entonces eso también es otro riesgo muy grande para correr. Además otro punto que es el cuarto, por ahí de menor importancia, pero que ustedes deben tener en cuenta es que el funcionamiento de Disney, más allá de ser hoy un lugar que está funcionando que está operativo y que va gente como ustedes seguramente estarán viendo en los medios sepan que el funcionamiento no es el óptimo y no es el ideal porque los parques, por ejemplo, no tienen el show de clausura, de cierre, que es muy emotivo que es algo muy lindo para nuestros pasajeros y pasajeras donde el housekeeping, que es el servicio de habitación, no está funcionando solo hay recambio de toallas cada dos días la dinámica de aceptación de grupos en los hoteles no es la misma que siempre en fin, hay un montón de cosas que si bien se pueden llevar a cabo en un funcionamiento en el cual nosotros como operadores estamos en condiciones de adaptarnos y de brindar el servicio, sabemos en base a nuestra experiencia que por ahí hoy no son las ideales y los test de PCR también tienen que ser a un gasto adicional que corren por cuenta de cada familia y es algo que también ustedes deben tener en cuenta básicamente, dicho esto, si bien la salida a Disney para el mes de julio está operativa es nuestro deber enumerar los puntos de condiciones que son por ahí no tan óptimas para viajar y a su vez damos la oportunidad nuevamente de que cada familia, si decide optar por posponer su viaje para nuestra próxima salida grupal acompañada para el mes de febrero del 2022 lo puede hacer sin ningún tipo de costo adicional el viaje de las chicas y de los chicos está intacto tal cual lo contrataron en ese sentido tengan muchísima tranquilidad por la responsabilidad de la empresa nuestra empresa de 40 años de data que tiene los servicios intactos precomprados hace mucho tiempo y el viaje está blindado por decirlo de alguna manera para que cuando lo podamos hacer se haga con todos los servicios que contrataron pero uno vislumbra que en el mes de febrero del año que viene y donde entendemos que la espera va a valer la pena realmente las condiciones van a estar dadas de una mejor manera para que el viaje lo puedan disfrutar tal cual lo soñaron y cuando decidieron contratarlo tiempo atrás sabemos la incertidumbre que están pasando ustedes sus hijas, sus hijos, los representantes nosotros como operadores de turismo lamentablemente es algo que nos atañe a todos y no es culpa de nadie pero nos debemos adaptar en esta oportunidad hemos agotado los recursos fuimos a destino hablamos con todo el mundo sacamos conclusiones se las estamos transmitiendo y estamos dando las dos alternativas a partir de este momento ustedes van a tener tiempo hasta el día 15 de abril para tomar una decisión en la cual si optan por correr todos los riesgos mencionados sabiendo cuáles son las circunstancias aún así con la documentación vigente quieren viajar en el mes de julio lo deben manifestar o bien si optan por posponer su viaje para febrero del año 2022 no tienen más que hacerlo a través de la carta de aceptación anjunta en el mail que cada uno de los representantes les envíe de parte nuestra y deseando que esto se normalice lo más pronto posible pero con las circunstancias ideales les mandamos un gran saludo de contención de apoyo quedando a disposición y esperando que el viaje de su vida se haga lo antes posible muchas gracias y estamos en contacto y estamos en contacto